¿Cómo lograste la pole position para ser el piloto más rápido del fin de semana? La verdad que tuve un gran auto ya desde el viernes de las pruebas Bueno, lo pude mostrar en la clasificación y bueno, en las carreras Y ahora vamos a ver qué pasa en las horas finales ¿Cómo se cierra una vuelta rápida en el circuito Zarate? No, bueno, hay que aprovechar mucho la goma Porque en Zarate cuando ponemos gomas nuevas no bajás mucho Bueno, pusimos un buen auto para clasificar Y bueno, eso me benefició mucho Felicitaciones, disfrutá del trofeo que te entrega todo Fierro Y bueno, espero le des un lugar lindo en tu vitrina Dale, bueno, gracias, la verdad que está muy lindo Y gracias a ustedes por el trofeo Gracias 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 por ver el video.